Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más de proyecto JD El día de hoy les vengo a traer acerca de un tema llamado confianza para ser líder Así que sin nada más que decir, comenzamos Dios siempre está contigo, ser líder a veces es un trabajo en el cual nos sentimos solos El liderazgo tiene que ver con la toma de decisiones en el mundo real El único problema es que cada vez que usted toma una decisión va a haber siempre alguien que no le guste Eso es típico Los feligreses o los subaltaneros pudieran titubear a la hora que seguirle a usted Y como en muchos casos, en la Biblia, tal vez le abandonen o incluso se vuelvan en contra suya Pronto usted se encontrará solas y vulnerable, pero permítame recordarle que usted no está solo y no está sola Dios está con usted Parte de la garantía de la gran comisión es, y les aseguro, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Los discípulos tuvieron miedo cuando se encontraron con la tormenta, pero él siempre estuvo con ellos Los tres jóvenes hebreos estuvieron en el horno de fuego, pero él estuvo con ellos siempre Vivimos en un mundo lleno de caos, el cual necesita urgentemente que Jesucristo llegue a la vida de cada persona Pero afrentamos a nuestros desafíos particulares Sería muy tentador quedar en nuestros hogares para disfrutar su presencia y compañerismo Sin embargo hemos sido llamados a las comisiones para liderar, para alcanzar al mundo Llevar lo que hemos experimentado y impartido a los demás Piensen en los discípulos, nosotros hemos estado en la presencia del Señor Ellos habían estado en la presencia física del Señor, pero él ascendió y luego envió al Consolador, Espíritu Santo No los dejó solos, sino que les dio la comisión de que hicieran la obra Las palabras célebres y últimas palabras de Jesús en este mundo todavía nos hablan Amigo y amiga, lo que estamos queriendo dar a entender en el día de hoy Recordando que pues esta sección, confianza para ser líder, tres partes, vamos por la primera Tú no estás solo Ser líder es complicado, no es sencillo No siempre todos van a estar de acuerdo con lo que tú Con las decisiones que puedas tú tomar, ¿verdad? Con respecto a un tema, con respecto a otro Hay veces en las que hasta vas a sentir que estás solo Y así es que las personas fallamos a un punto en el que nos dejamos solos unos a nosotros En lugar de hacer lo que dice la palabra de Dios Sométanse los unos a los otros O sea, el ser líder no es sencillo, es complicado Te sentirás en muchos casos que te están dejando solo, que muchos te dan la espalda Y a veces hay que tomar decisiones que no todos les guste Pero tú sabes que tienes que hacerlo Lo que te quiero dar a entender en este video Es que tengas confianza en liderar Confía en ti mismo Y no solo eso, sino que tengas en claro Dios no está dejándote solo O sea, tú no estás solo Tú estás con Dios a tu lado Jesús está a tu lado Y Él siempre te va a estar protegiendo Él no va a permitir que tú quedes en vergüenza delante de nadie Y te pido que siempre, bueno En la confianza, ¿verdad? También tienes que tener claro Que a la hora de tomar una decisión como líder Que es bastante importante Toma las decisiones siempre Acompañadas de las decisiones del Señor ¿Cómo? Ok Decís al Señor Bueno, Dios, ¿te parece esta decisión? ¿Verdad? O sea, nunca tomes una decisión por tu propia cuenta Siempre pregúntale a Dios antes de tomar una decisión Porque hay veces que tomamos decisiones Y aunque no todo les gusta Puede que les guste a unos o a otros Hay veces en que no les gusta a nadie Y nos damos cuenta que no era la correcta Aunque también a nadie le gustó Ahora, tú no eres un líder para las personas Digamos, Dios te puso ahí Para hacerle bendición para las personas Y en algún momento A esos que no les guste Les va a gustar ¿Por qué? Porque tú estás ahí Si Dios te puso ahí es por algo Tú no estás solo Tú estás acompañado Al lado de la mano de Dios Él no te va a dejar en vergüenza, ¿ok? Y bueno amigos, amigas Esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos en la próxima semana En el próximo domingo Te pido que pues Me regales un excelente like Una suscripción Y recuerda activar la campanita De notificaciones Nos vemos en el próximo video Este es Proyecto JD ¡Suscríbete al canal!